Chavo. Mira, ¿por qué no? ¿Por qué no nos vamos los tres? ¿Eh? Ándale. Vámonos. Los tres. Para hacer la familia. ¿Sí? ¿Verdad? Vámonos. Te lo suplico, Inés. Solamente quiero hablar con ella. Que me conozca. Déjame explicarle por qué Julián va a estar mejor conmigo. No, Julieta. Lo siento. Mi respuesta es no. Inés, ¿puedes venir un segundo, por favor? Claro. Vuelvo enseguida. Te espero. Permiso. Sí. Disculpe. Es que Inés tuvo que salir por una emergencia y va a tardar un poco en regresar. No hay problema. Dile que hablamos otro día. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Bonito día. Rosana. ¿Quién es usted? Hola. Yo soy la mamá de Julián. Yo soy la mamá de Julián. La que lo adoptó, dirá. Porque su mamá soy yo y yo lo parí. Rosana. Vengo a pedirte que te detengas, por favor. Que dejes de pelear la custodia de Julián. Tú sabes que va a estar mucho mejor con nosotros. Mi esposo y yo tenemos carreras, tenemos buenos trabajos. Le vamos a poder dar una vida que a lo mejor tú no... Mire. Usted podrá tener muchos títulos y lo que quiera. Pero su mamá soy yo. Cuando lo dejé estaba bien desesperada, pero ya no, ya estoy mejor. Pero tenías otras opciones. Y no. Decidiste abandonarlo a su suerte en la calle. No fue a su suerte. Esperé a que alguien lo recogiera. Y tuviste la fortuna de que lo recogiera una buena persona, pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que lo recoge un maleante y lo vende y no lo volvemos a ver? Mire, yo no voy a dejar de pelear por mi hijo. Julián ya tiene un hogar en donde se le quiere y se le cuida, Rosana. Tú fuiste muy irresponsable. Conmigo también lo va a tener. Rosy, la patrona te está buscando. No, espérame, no te vayas, no te vayas. Vamos a hablar un poquito más de esto, ¿podemos...? Mire, tengo unas horas libres al rato. Si quiere, nos podemos ver en el parque que está aquí a la vuelta y sirve que lleve a Julián para que lo vea. No creo que llevar al niño sea buena idea. ¿No? Pues entonces no nos vemos y dejamos que los abogados se sigan peleando, porque hasta donde yo sé, yo tengo las de ganar. Con permiso. Ahí le siento. Julián, ¿ni siquiera me vas a dejar cargarlo? Vamos a platicar. ¿Qué te parece si caminamos y... a Julián le gusta mucho pasar por el parque? Shh, shh, shh. ¿A dónde, mi reinas? ¿Qué haces aquí, Chano? ¿Ese es mi hijo, ah? Mira nomás qué chulo está. A poco no sé por ello su papá, señor. ¿Qué quiere? Es que carajos voy a querer. Mi vieja y a mi hijo nomás. Mira, vete que voy a llamar a la policía, ¿eh? Tú no le vas a hablar a nadie, ¿eh? A ver, yo voy a ver a mi mamá. ¡Ah! ¡Ya, déjalo! ¡Díjala! Ya, déjalo. Quítate. Mira, tú sabes bien qué quiero, mamacita, ¿eh? A ver, mi hijo. Mi hermosa, preciosa, como estamos... Ayuda, por favor. Estoy en el parque del fraccionamiento pradera. Déjame, ticha. Ayuda, por... ¡Ah! ¡Dalo ya! ¿Qué le pasa, babosa? Si es mi hijo. Chano. Mira, ¿por qué no? ¿Por qué no nos vamos los tres, eh? Ándale. Vámonos. Los tres. Para hacer una familia. ¿Sí? ¿Verdad? Vámonos. Sí. ¿Me lo das? Démelo, amor. ¡Mi hijo! ¡Ya cállese! ¡Chano! ¡Me está llevando a mi hijo! ¡Suéltame! ¡Déjalo! 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 Tomaste la dirección de un archivo privado, Julieta. Eso es un delito grave. Es que yo pensé que podía hablar con ella. Yo pensé que podía hacerla entrar en razón. Claro. Pensaste que eras más inteligente que los abogados. Que los jueces. Que Inés. Y que todas las instituciones. ¡Juntas! Y miren nada más a lo que nos trajo esto. ¡Nuestro hijo puede estar en peligro! ¡No! A ver, Emilio. Hay que calmarnos. Así no vamos a solucionar nada. ¿Estamos? Yo tengo su teléfono. Le he estado marcando, pero no me contesta. ¡Claro que no te va a contestar! Julieta. ¿Qué hiciste? Es que yo no sabía. Yo no sabía. Mira, hay que tratar de pensar las cosas con claridad. ¿Eh? Julieta. ¿Tú crees que Rosana se haya querido llevar al bebé? No sé. Yo ya no sé. Yo ya no sé. La denuncia en contra de ese desgraciado ya está en proceso. Lo van a buscar. Y en esta ciudad es como buscar una aguja en un pajar. ¿No? Ay, Dios mío. ¿Qué hice? Ya no es momento de reproches. Tengamos la esperanza de que la policía lo encuentre. Es que yo solo quería... Solo quería que... Perdóname, mi amor. Perdóname. 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 Mi amor. Perdóname. Sabes que yo no quiero pegarte, ¿eh? Pero es tu culpa. Tú me hiciste enojar. ¿Así no se puede? Sí, mi amor. Perdóname. ¡Ay! ¡Ya cállese, maldito mocoso! Que no me dejó dormir toda la noche. Lo callas tú, lo callo yo. Porque ya no lo aguanto. Pero tiene que estar... Quiero hacer una denuncia. ¿No te vas a librar de mí? Cuando salga te voy a buscar y no voy a parar hasta encontrar. Suéltame. 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 ¿Qué haces? Me voy a ir con Juliáncito. A donde nadie nos encuentre, ni Chano ni nadie. ¿Para que digan que te lo robaste? ¿Cómo me voy a robar a mi propio hijo? Tendrá tu sangre. Pero ese niño ya es de otra familia. Ellos lo adoptaron con todas las de la ley. ¿Por qué no le hablas a la señorita del DIF y le dices que ya tienes al chamaco? Pues porque se lo van a dar a Julieta y Emilio y yo no lo voy a volver a ver. Es cuestión de tiempo para que un juez diga que Juliáncito es tuyo. Así no andas viviendo asalto de mata toda tu vida. Tu hijo no se lo merece. Si te lo llevas ahorita, te van a acusar de que te lo robaste. ¿Crees que echan para atrás la adopción por lo que hice? No sé. Hay muchas cosas en juego. Tus acciones. La petición de Rosana. No sé. Estaba desesperada. Ya sé. Ya sé, amor. Mi niño. ¿Cómo estará? Lo único que me tranquiliza es que está con Rosana. Ella lo va a cuidar. Sí, ¿verdad? También es su mamá. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. No. 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 No.